hola qué tal amigos de clara networks cómo están bienvenidos al vídeo número 7 donde vamos a aprender las dos formas que podemos utilizar para invitar a usuarios a una reunión con zoom este curso es posible gracias a nuestro patrocinador el instituto de tecnología automotriz avanzada lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra computadora como anfitriones acá tengo mi cuenta llamada arturo cruz voy a iniciar sesión sin vídeo ya me estoy conectando voy a darle clic aquí al botón entrar al audio por computadora y de este lado me va a aparecer el icono que necesito invitar a otros buena parte inferior también hay dos formas que podemos utilizar para realizar la invitación una por medio de correo electrónico o también otra por medio de una invitación a los contactos de zoom vamos a darle clic a el botón del medio para enviar una invitación vía email por medio de nuestra cuenta de gmail ahí está colocamos acá el destinatario el correo de la persona a la cual le queremos mandar invitación vemos el asunto del correo el cuerpo del correo y listo darle clic al botón enviar en mi teléfono voy a entrar desde el navegador safari inició sesión y voy a observar el correo que me ha llegado vean ustedes tengo un correo de arturo cruz hernández que es el usuario anfitrión de la sala de videoconferencias que tengo aquí en mi computadora aparece el correo y para que yo pueda iniciar sesión simplemente le doy clic a el enlace que vemos aquí en el correo se va a abrir la aplicación que yo ya debo tener instalada en mi computadora y ven ustedes en la parte inferior ya me aparecen dos participantes quienes yo que soy el anfitrión y oscar cruz que es la persona que está conectada desde el teléfono móvil ahí está esa es la primera forma en que nosotros podemos llevar a cabo la invitación para que una persona se una a nuestra sala de videoconferencias vamos a probar la otra forma la otra forma es invitar a los contactos de zoom yo acá ya tengo un contacto que agregué previamente pero vamos a enseñarles cuál es el proceso para cargar un nuevo contacto aquí ya tengo yo un contacto este contacto que yo lo agregue de la siguiente manera doy clic a este botón agregar contacto acá coloco el correo electrónico de la persona los cruzitos días arroba email.com y listo de esta forma yo puedo agregar contactos a mi cuenta de zoom en este caso ya me aparece que oscar cruz ya es un contacto porque esta acción yo ya la realicé anteriormente entonces como ya tengo este contacto ya puedo invitarlo de esta manera invitar a los contactos de zoom me aparece el contacto que ya tengo lo invito vean ustedes que pasa en el teléfono móvil está apareciendo una llamada entrante de arturo cruz que es el anfitrión de esta videoconferencia acepto y vean ustedes en la parte inferior me aparecen ahora dos participantes quienes son arturo cruz que soy yo el anfitrión y oscar cruz que es el usuario que inició sesión desde el dispositivo móvil pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde conocimos el proceso para realizar la invitación a los distintos usuarios que nosotros queramos desde nuestra sala de videoconferencia nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima